Hola, muy buenas. Necesito expresar esto porque parece que es muy importante, necesitamos ponernos en perspectiva de lo que está ocurriendo en los pueblos, no es Valencia, lo que está ocurriendo en Lorta Sud y todos los pueblos afectados. Yo, teniendo experiencia de haber viajado por el mundo, de haber visto otros países, de cuando pasa una cosa de estas. Primero que todo, esto se podía ver. Esto es premeditado. Según tengo entendido, no he hecho mucho caso, pero según tengo entendido, hay unos tickets que han quitado por arte de magia y se podía saber qué pasaría. Había una alerta que se puso en marcha cuando ya había pasado todo. Después el presidente del gobierno sale diciendo que hagan caso a la alerta. O sea, esto me parece todo una broma. Una broma. O sea, dejemos ya de hacer caso a los gobiernos. Pero ya, o sea, no sé qué estamos haciendo ni criticarlos. No perdamos el tiempo con esa gente. Pero una cosa quiero poner en perspectiva. Cuando esto pasa de verdad y el gobierno quiere arreglarlo, primero que ponen todas las marchas. O sea, primero que la alerta es alerta roja antes de que ocurriese. No cuando haya pasado. O sea, esto lo sabían. O sea, ellos sabían que está bajando agua. Lo sabían. Lo sabían. Estaban bajando agua. A mí me da que pensar. Yo soy de esa zona. Soy de picaña. Crecí en picaña en ese pueblo. Estoy alucinando de ver imágenes porque no puedo ir. Mis amigos me dicen que no vaya. Mi hermana está en mi puerta, encerrada en casa con mis sobrinos que no pueden salir de casa. Nos dicen que no vayamos, que es estorbar. Yo lo que quiero expresar es que lo que estoy viendo es la gente movilizándose. Pero nada, los gobiernos nada. Quiero poner esto en perspectiva. ¿Qué está pasando? Aquí hay que pedir muchas explicaciones. Porque lo que me da a mí que esto sí ha pasado una vez y han derribado esos diques que se comentan por ahí, esto va a volver a pasar. A mí me da de... viendo cómo funcionan estos psicópatas. Que les importa nada la zona, la Horta Sud de Valencia. ¿Por qué? Pues es una zona de inmigrantes. Es una zona más pobre. Valencia la quieren modernizar. O sea, esto no es casualidad, señores. Esto no es casualidad. Esto es una gentrificación, pero a lo bestia. ¡Pum! Quitémonos coches, quitémonos gente que nos sobra. Y esto parece ser que esto es lo que está ocurriendo por aquí. Nada, yo solo quiero decir que aquí... que limpiar las calles y todo está muy bien. Pero el problema va de más arriba. Y hay que... hay que ponerse en perspectiva de que esto no... sin ayuda de los gobiernos no va a ocurrir. Yo he visto casos en Japón, en China, en otros países. Entonces, una catástrofe como esta... a la semana, todo está limpio, todo está a la normalidad. Aquí no pasa nada. Porque lo que quieren, señores, los tres comandantes, no les importamos en absoluto nada. Es más, les estorbamos. Les estorbamos. Quieren Valencia, se va a convertir, la quieren convertir en la nueva ciudad moderna de España. Barcelona ya está muy saturada. Pues ahora toca Valencia. Y nada, eso es lo que me da a mí. Nada, solo dar conciencia a todos esos que esto no se lo plantean, ¿no? Porque ni cambio climático ni chuminadas, chavales. Esto está todo premeditado. ¿Qué son los Harpa? ¿Qué son los Game Trails? ¿Qué son todas esas cosas que están haciendo durante años? Tirándonos, intoxicándonos, modificando el tiempo. Y ahora cuando pasa esto, nadie... o sea, no están ayudando. Señores y señoras. La zona de Lortasud, la zona de Paipuerta, de Picaña. O sea, con la gente de los pueblos, esto no se puede arreglar. O sea, están haciendo lo posible, pero no se puede arreglar. Aquí tienen que venir máquinas. Tienen que venir militares. Pero no 500. No 500. Aquí tiene que venir toda España a limpiar esto. Pero no veo nada. Solo veo gente movilizándose. Es más, a mí me dicen que no vaya porque estorbo. No hay carretera, no hay comunicación. Estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado porque de ver donde creciste, o sea, donde yo crecí, que se ha desmortonado todo. De ver de mis amigos que han perdido las casas, que han perdido los coches. Señores, una impotencia, señores. Una impotencia. Impresionante. Me siento muy impotente. Solo quiero abrir los ojos a aquellos que esto no es una catástrofe natural. Que esto está premeditado, estudiado y está dejándose hacer. Porque si de verdad esto fuese una catástrofe natural. Si de verdad fuese un accidente, estaría todo el gobierno, toda Europa ayudándonos. Y aquí nadie está haciendo nada. Solo el pueblo salvando el pueblo. Pues nada, señores. Muchos ánimos a todos. Pedíamos explicaciones y vemos qué se puede hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Para que esto no vuelva a ocurrir. Pero me parece a mí que viendo cómo funciona la política. Que esa zona la veo yo que va a quedar bajo el agua. Como ya estuvo. Y como ha pasado en muchos sitios de la historia. Y lo llamarán cambio climático. Lo llamarán cambio climático. Pero esto no es cambio climático. Esto está premeditado, estudiado y ejecutado. Así que hasta la explicación. Como ya está.